muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en un pequeño vídeo antes del vídeo que ya tenía grabado con todo lo relacionado con el universo de xbox ya tenemos fecha de ese evento de xbox anunciado atentos todos para el 23 de julio xbox game showcase pues bueno se ha anunciado ya en redes sociales a las 6 de la tarde eso quiere decir que cae miércoles si no me confundo por jueves perdón jueves 23 de julio y además serán las 6 de la tarde así que haremos una previa super tocha prácticamente pues bueno desde las 3 o las 4 de la tarde haremos la previa aquí en youtube y luego veremos este súper evento en nuestro canal de tweets primer enlace en la descripción así que ya ir haciendo following todos así que nada más os dejo con la imagen que estáis viendo ya en pantalla y bueno pues bueno 23 de julio ya tenemos fecha ahora sí os dejo con toda esa información que hay del universo xbox muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y pito y estamos en un auténtico notición en un programa del universo xbox y atentos porque se filtra el posible diseño de la consola xbox series s no puedo ponerla en pantalla porque de ser cierto pues ya sabéis dónde mandarían el vídeo y no estamos como para ir jugando con eso pero la tenéis en la fuente en la descripción la imagen en el primer enlace en la fuente de descripción aquí abajo pues tenéis la imagen vuelvo a reincidir hablaremos de esto hablaremos de las palabras de un ex ingeniero de playstation que habla de xbox series s que bueno habla de sobre sobre todo del rendimiento que va a tener la consola y hablaremos también de bueno cuál creemos que debería de ser el paso de microsoft con esta xbox series s o también plantearse la xbox series x digital o tal vez ambas hablaremos de ello así que espero que estéis hasta el final creo que va a valer muchísimo la pena reventar el botón de like pero sobre todo suscribiros con campanita aquí abajo le dais activada campanita y de verdad para que youtube os notifique si no va a ser muy difícil así que suscribiros y atentos a las si nos ponemos en situaciones pero que ya hayáis visto el diseño en el enlace en la descripción por supuesto lo primero que llama la atención es que es mucho más pequeña que xbox series x es un diseño prácticamente idéntico pero más pequeña y es que xbox parece querer hacer un diseño completamente distinto a xbox series x para la consola que conocemos como xbox series s y a mí sinceramente me mola la idea la consola xbox series x no llegará solo al mercado esto es algo que ya prácticamente aunque no sea oficial pero lo damos por por hecho después de tanta información y tantas filtraciones xbox series s podría llegar junto a xbox series x como una alternativa más barata y menos potente para quienes no quieran gastarse mucho dinero para comprar por comprarse una series x no quiera dar el salto comprándose una consola mucho más cara y aunque el diseño de la consola se ha mantenido en secreto de hecho se mantiene secreto una filtración nos muestra ese posible diseño que esta consola podría tener y no tiene nada que ver con xbox series x aunque muchos han pensado que la consola series s solamente sería una versión más pequeña de las series x parece que estamos equivocados pues en su lugar o en lugar de parecerse a la consola cúbica ésta podría tener más similitudes con la consola one x y es que como veis en la imagen en la fuente de la descripción si se ve mucho menos estorbosa que la xbox series x y con toda la personalidad de la one x aunque cabe aclarar y recordar que esto es solamente una filtración la cual proviene de una fuente bastante importante como chef corden editor de windows central por tanto la veracidad aumenta y aunque bien podría estar aceptado de alguna manera no hay que tomar hasta que microsoft diga lo contrario por supuesto esto como una confirmación pues las cosas pueden cambiar en última hora y sin previo aviso ahora sí es muy bueno poder dar un vistazo a lo que nos tienen preparado microsoft en cuanto a videojuegos para finales de año dentro de las características que se piensa que tendrá xbox series s encontramos que esta sería completamente digital sin entrada para discos además de que podría calentarse menos pero con toda la potencia y capacidad de xbox series x realmente una de las cosas más interesantes que hemos visto sobre la consola pues parece que microsoft no quiere tirar la casa por la ventana diseñando una nueva consola desde cero lo cual visto desde una perspectiva de dinero pues tiene todo el sentido del mundo esto podría ayudar a que el precio de esta consola de la línea series s sea mucho más barata recordad que se ha hablado de muchas posibilidades respecto a esta xbox series s no desde que sería un modelo menos potente con menos ram y con la misma cpu que series x se ha hablado ahora de que no tendría lector pero mantendría las capacidades de xbox series x o sea sería la versión digital de las series x se ha hablado de muchas posibilidades de hecho se ha hablado hemos encontrado si habéis seguido el canal los últimos días hemos visto que se ha encontrado el nombre clave de xbox edinburg y xbox con dos nuevos tipos de consola se hablaría de una versión digital de xbox series x que igual puede ser xbox series s o incluso esa xbox menos potente que sería la que estaríamos viendo ahora con pues bueno pues muy parecida a la one x podríamos decir a la hermana mayor de one x con la misma cpu que la serie x no pero pero para un mercado más 1080p y 60 fps e incluso 120 fps es lo que los 4k que se presupone que xbox x puede dar y a este respecto empalmamos con la información que nos ha dado un ex ingeniero de playstation hablando de xbox series s este ingeniero ya no tiene nada que ver con playstation y bueno este ingeniero dice que la xbox series s puede con juegos next gen pero no en 4k y es que pues bueno desde que comenzó a fluir la información relacionada con la nueva consola de microsoft muy conocida como xbox series x los reportes señalaron que la compañía trabajaba en otro modelo que sería más accesible para el consumidor que sería suficiente para entrar en la próxima generación y que ese nombre clave de dicho hardware era lockhart como si os acordáis tomó fuerza en los últimos días y en las últimas semanas últimos meses y hoy se especula con que su nombre comercial sea xbox series s hasta aquí todo correcto sin embargo un especialista consideró que no hay que preocuparse en términos de poder en términos de potencia tom gates compartió la opinión de max hargett ex ingeniero de playstation en torno a esta preocupación que hay por esa supuesta inferioridad de xbox series s no sólo respecto a series x sino incluso a one x de acuerdo con hargett quien respondió a una publicación pues bueno hay que decir que señala al hardware de xbox series s como un retroceso el modelo accesible de la nueva consola de microsoft es suficiente para la próxima generación pero las 20 unidades que son unidades de cómputo se ajustan perfecto a los estándares actuales siempre y cuando se esté hablando de resoluciones hd 720p 1080p y no de 4k ni siquiera 2k según hargett las 20 los 20 que tendría xbox series x pues serían por decirlo alguna forma podrían cubrir las especificaciones esas 20 q 5 nanómetros rdna2 que tendría series s podría cubrir la especificación de 900 juegos en la actualidad aunque no a 4k asimismo durante la discusión hargett mencionó que además de las cuestiones técnicas el modelo accesible de la nueva consola de microsoft sería el ideal como respuesta ante el entorno que enfrentará la división de juegos de microsoft en especial para los primeros años de transición entre one y series y la xbox series x y para sobre todo la situación económica de los consumidores después de la pandemia para quienes xbox series x puede ser un producto muy costoso para adquirirlo de inicio de esta forma series x quedaría al frente como la consola más poderosa en la actualidad con 52 q después playstation 5 con 36 q y xbox series s con 20 q así que esta es la información que nos daría este ingeniero creo que es bastante importante yo creo que al respecto de esto pues habría que decir un par de cosas no se nos viene a la mente que es el cual es el paso que debería dar microsoft o sea sacarnos una xbox series s o centrarse en una xbox series x digital como parece ser que va a hacer playstation 5 no la verdad es que hay filtraciones para todos los gustos hay rumores para todos los gustos desde luego pero hasta que microsoft no nos diga de forma oficial no podemos saber si xbox series s va a tener cuatro teraflops y va a tener cinco si va a tener seis si va a tener la misma cpu que series x si va a ser una versión sin lectora si va a tener lectora si aparte de la versión con de xbox series s pues al final pues pueda tener una versión también con bueno digital esa xbox series x si va a ser esta si no va a ser esta la verdad es que hay muchas dudas todavía al respecto y no sabemos a ciencia cierta cuáles son los pasos que va a dar microsoft yo desde luego a mí me gustaría ver una versión digital de xbox series x creo que sería una buena forma de competir contra sony y yo personalmente a una versión más más capada de xbox series x no le vendría sentido si en el tema económico por supuesto pero no en términos de competitividad no y no desde el principio desde luego creo que en términos de marketing desde el principio pues haría que xbox series x vendería mucho menos simplemente por el precio no sé qué pensáis qué pensáis cuáles son los pasos que debería dar microsoft al respecto gracias a todos por estar ahí dejar a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chau subscribe motherfucker